Hola, soy Ignacio Torralba, el Tiet, y hoy vamos a hablar del cava. He visto en varios sitios vídeos que hablan de los cabas no catalanes. Por lo tanto, yo voy a poner mi granito de arena para contribuir al conocimiento de los cabas que se producen en Cataluña. Si la fermentación alcohólica se produjese en depósitos cerrados, todos los vinos, todos, blancos, tintos y rosados, serían vinos espumosos. Porque en todas las fermentaciones, lógicamente, se produce anídrido carbónico. Pero, normalmente, los vinos normales, los llamados vinos tranquilos, no conservan el gas porque hacen la fermentación en depósitos abiertos. La fermentación alcohólica es un proceso anaerobio, o sea que no se produce en presencia de oxígeno. Mejor dicho, se produce en ausencia de oxígeno. Precisamente, los depósitos abiertos se ponen a salvo del oxígeno mediante la capa de anídrido carbónico que se deposita encima del sombrero, encima del mosto en fermentación, que como el anídrido carbónico es más pesado que el aire, se mantiene una capa encima del mosto en fermentación, que eso evita que el oxígeno esté en contacto con la propia fermentación. En cuanto llegan a la bodega las uvas, algunos granos son los primeros en romperse. En cuanto se rompen algunos granos de uva, ya sea por la presión o sea porque se ponen a prensar, entran en contacto las levaduras que vienen de la propia viña adheridas al exterior de la piel de la uva, entran en contacto esas levaduras con el mosto dulce. Las levaduras al verse en un medio tan rico en nutrientes, dicen ya ha empezado la fiesta, y entonces empiezan a comer, empiezan a alimentarse y empiezan a reproducirse de una manera incontrolada. Hasta que las levaduras, que empiezan siendo unos pocos miles de elementos, se convierten en una población de muchísimos millones de levaduras. Entonces, en cuanto se acaba el azúcar del mosto o queda muy poco azúcar en el mosto, la población de levaduras sucumbe y muere. Los cuerpos de esas levaduras son lo que se llama en enología las lías. Cuando un vino se quiere mejorar, se le da una crianza sobre lías y esas lías enriquecen el vino. En eso se basa la llamada segunda fermentación para producir el cava. La producción del cava consiste en coger un vino recién elaborado, que ha de tener unas características determinadas de acidez, de buen estado sanitario de la uva, etc. Tiene unos requerimientos quizá más altos que el resto de los vinos, en cuanto al cuidado y el momento de maduración que tiene esa uva. Entonces, ese vino se introduce en una botella de cristal resistente que pueda aguantar la presión del anidio carbónico. Se le añade lo que se llama el tiraje, que es un licor a base de vino, levaduras y azúcar. Eso se introduce con una máquina, unas gotitas determinadas en cada botella, y esa botella se cierra y se deja en la bodega a que haga la llamada segunda fermentación. Eso puede estar un mínimo de nueve meses hasta incluso cinco o diez años si lo que queremos hacer es un cava de gran reserva. De la calidad del vino base, de la calidad de las levaduras que le pongamos, depende en gran parte la calidad del producto final que vamos a tener de este cava. Cuando la segunda fermentación, lógicamente, también termina, porque las levaduras que le hemos introducido terminan con el azúcar que también le hemos introducido, ahí tenemos un vino que tiene su anidrido carbónico y que ha subido en un grado o un grado y medio el grado de alcohol que tenía el vino base que hemos introducido en la botella. La presencia de los cuerpos de estas levaduras muertas, una levadura, para tener una idea, viene a ser como una lenteja minúscula que tiene una piel, tiene una cápsula, y dentro de esa cápsula está el elemento vivo de la levadura. Cuando esa levadura fallece, el contenido de la levadura se vierte al exterior. Esas son sustancias que le dan al vino, sobre todo, untuosidad. Son elementos glicéricos y elementos que le dan untuosidad al vino. Esta untuosidad mejora el cava, tanto más cuanto mejor es la calidad del vino base que nosotros le hemos puesto. Pero esta botella no sería apta para el consumo con esa cantidad de pozos, con esas levaduras muertas en el fondo de la botella que nos enturbiarían el vino ante cualquier movimiento que hiciésemos de la botella. Entonces esto necesita que se le haga un proceso que es el siguiente. Las botellas se colocan en los llamados pupitres y se colocan en posición prácticamente horizontal. Entonces se marca la botella y cada día, durante ocho días, se le va dando un octavo de vuelta y se aumenta un poquito la inclinación. Con eso conseguimos que al cabo de ocho días la botella haya dado una vuelta completa y esté prácticamente vertical. Esto se le llama botella en punta. En el cuello de la botella se encuentran ahora todos esos pozos que han estado en la botella durante la crianza. Entonces, para extraerlos de aquí, en esa posición vertical invertida, se pasan por un refrigerante que está a muy baja temperatura y se congela esa pequeña cantidad de cava que deja prisioneras las lías en ese tapón de hielo. En cuanto quitamos el tapón provisional, que suele ser un tapón corona como el de los refrescos, el propio carbónico del vino de la segunda fermentación expulsa el tapón de hielo con las levaduras en su interior. Entonces, esa botella, si lo que queremos es que sea un cava brut nature, pues lo único que tendremos que hacer es con más cava de otra botella compañera, es acabar de rellenarlo, ponerle el tapón definitivo, ponerle la etiqueta y sacarla al mercado. Si por el contrario lo que queremos hacer es un cava simplemente brut o seco o semi, tendremos que añadirle una pequeña cantidad de licor de expedición que nos dará unas notas diferentes que generalmente suelen ser unas notas ligeramente dulces. Le quitan, le restan sequedad al cava. El cava estándar normalmente suele estar hecho a base de las tres uvas autóctonas de la zona del Penedés, que son el charelo, el macabeo y la parellada. El charelo aporta sobre todo cuerpo y estructura. El macabeo aporta azúcar y aroma. El macabeo es una uva que en el resto de España tiene otros nombres. El más conocido es viura, sobre todo en la zona de Rioja. Y luego está la parellada, que aporta finura, frescor y aroma. Con esas tres uvas se consiguen unos cabas magníficos. Luego han habido añadidos de chardonnay, de pino noir, de otros tipos de variedades de importación que aportan su personalidad también al vino. Pero el cava autóctono originario del Penedés es a base de charelo, macabeo y parellada. Cuando se habla de cabas, oiréis hablar con frecuencia de dos expresiones que son las siguientes. Una es classic Penedés y otra es corpinat. Estos son dos grupos de cabistas y viticultores que molestos porque hay una gran profusión de cabas elaborados muy a la ligera, con vinos base de escasa calidad y de procedencia no se sabe, y con métodos poco ortodoxos, se producen cabas de dos y tres euros la botella. Y están todos metidos dentro de la misma denominación. Ante la imposibilidad de disgregar esas diferentes calidades, siempre tened en cuenta que cuando veáis en una botella de cava, que normalmente no suelen llevar la palabra cava, pero veáis corpinat o veáis classic Penedés, eso significa que es un producto más selecto, más exclusivo y con un mayor grado de calidad. Se procura que las uvas sean de origen del Penedés, se procura que la crianza sea la que tiene que ser, desde luego mayor que la del cava en general, el cava lo mínimo son nueve meses, en el caso del classic Penedés son 15 meses y en el caso del corpinat son 18 meses. Hay, aparte de eso, toda una serie de exigencias que os tiene que llevar a la idea de que tanto classic Penedés como corpinat son vinos espumosos que cuidan especialmente la calidad de sus productos, tanto en cuanto a elaboración como a crianza. Los cabas con una mayor crianza se identifican fácilmente porque suelen tener el carbónico mucho más integrado. Un cava joven suele dar en la boca una sensación de explosión del carbónico. Esas burbujas las detectaremos en la propia copa porque son de mayor tamaño y suben en la copa con más velocidad. En cambio, si el cava ha tenido una larga crianza, ya sea reserva o sea gran reserva, veremos que la burbuja es más pequeñita y sube a menos velocidad. Por lo tanto, se trata de un producto mucho más agradable de tomar que un producto que el carbónico prácticamente nos explota en la boca como si estuviésemos tomando gaseosa. Durante la crianza, después de la segunda fermentación, se produce, al cabo de un periodo largo, se habla de los 24 o los 30 meses, un proceso que se llama autólisis. Esa autólisis es la liberación por parte de las lías de una serie de sustancias que se identifican claramente en la cata y que son un sinónimo de calidad del producto final. El principio de los vinos espumosos en la zona de la champaña por parte de Don Periñón no fue otra cosa más que una casualidad como la mayoría de los descubrimientos. El vino elaborado para la abadía se elaboraba en la bodega a nivel del suelo. Cuando ese vino se embotellaba y se bajaba a una cava subterránea para darle su crianza, la fermentación que a nivel del suelo se había interrumpido por el frío del ambiente resulta que aún no había terminado y al entrar en una temperatura más estable y menos fría que la de la superficie del suelo, esa pequeña cantidad de azúcares y las levaduras que todavía estaban vivas hacían una segunda fermentación que es lo que hacía explotar las botellas y este fue el quebradero de cabeza de Don Periñón hasta que encontró el corcho de Lampurdán y lo ataba con una cuerdecita para que el corcho no saltara. Cuando se llegó a dominar este proceso y se consiguió el primer champaño que en realidad venía a estar elaborado por lo que hoy en día se llama el método ancestral porque el carbónico que llevaba se trataba de carbónico de la primera fermentación, no había una segunda fermentación mediante levaduras y azúcar añadido, era una refermentación de los restos de azúcar que habían quedado al pararse la fermentación por el frío del ambiente. Así nació el que ha llegado a ser el vino más sensual del mundo, el vino espumoso, el champaño y el cava. El cava en España es una denominación transautonómica, o sea que se produce en diferentes autonomías de la península ibérica. Además del cava del Penedés, se produce cava acogido a la denominación de origen rioja, a la denominación de origen rías baixas y a la denominación de origen Penedés, que es donde está adscrito el Classic Penedés, que es una denominación dependiente de la denominación de origen Penedés. El Classic Penedés se creó en el año 2014 y el Corpinat en el 2017. Se producen cavas en la zona de Valencia, en Requena, en Extremadura, en la población de Almendralejo y la bodega Artadi produce un vino espumoso que le llaman Izarlecu a base de las uvas con las que se produce el Chacolí, el Ondarribi Suri. En Italia también se produce vino espumoso. Básicamente hay el Prosecco, que es por el sistema de Gran Vás o llamado en Italia Martinotti, que es que la segunda fermentación, en vez de producirse en la botella, se hace en unos tanques cerrados y luego el vino se embotella. También hay el Francia Corta, que se elabora por el método tradicional, en el que hay incluso algunos productos con nombres realmente que nos resultan a nosotros un poco chocantes. Se elaboran también algunos espumosos por el método ancestral. Yo he probado uno que se produce en Andalucía y la bodega Aterroca tiene un producto que vale la pena de probarlo porque es un producto muy bien elaborado que se llama Camino de los Chopos, con X, Camino de los Chopos. Al hablar de los mejores cabas, no podemos evitar hablar de diferentes niveles de precios. No se pueden mezclar churras con merinas. Hay productos que por su nivel de precio tienen lógicamente un nivel de calidad diferente. Por lo tanto, después de estudiar un poco el tema, hay un grupo de cabas que son los de más de 40 euros. Dentro de este grupo de más de 40 euros yo tengo 10 productos que os quiero recomendar porque los conozco y los he probado. Uno de ellos es Finca Elsgorgs del 2013, producido por Aterroca y cuesta unos 50 euros. El Cripta de Agustí y Torelló a base de Charelo, Macabeo y Parellada que cuesta unos 55 euros. Recaredo, reserva particular a base de Charelo y Macabeo cuyo precio es unos 60 euros. La Capella de Lluvé y Camps que es Charelo 100% que cuesta aproximadamente unos 85 euros. Leopard ex Vite que es lo que se llama un Cava de Paracha sería lo que los franceses llaman un Cru o un Premier Cru. Es un Cava de una zona de una viña determinada que tiene unos niveles de calidad superior. A esto se le llama Cava de Paraje o de Paracha en catalán. Este Leopard ex Vite cuesta unos 43 euros. A continuación tenemos el Celler Valle de Gramona. Gramona es del grupo Corpinat. Este Celler Valle de Gramona grandísimo Cava cuesta entre 60 y 200 euros dependiendo de la añada. Después está el Cava La Siberia de Lluvé Camps cuyo nombre viene del nombre de la parcela donde se vendimia la uva que le llaman La Siberia porque por lo visto es extremadamente fría. Cuesta unos 105 euros. A continuación está el 456 de Codornio que es a base de Charelo, Pinot Noir y Chardonnay con 80 meses de crianza y cuesta 175 euros. Los números 456 se refieren a los 456 vendimias que según Codornio son las que ha hecho la empresa. Estamos hablando de 456 años. Después está el Cava de Manel Reventós enoteca personal que cuesta de 225 a 500 euros y el Turodan Mota de Recaredo a base de Charelo 100% que cuesta entre 100 y 200 euros tiene 10 años de crianza sobre elías. Este es el grupo de los Cavas de alta gama y de alto precio. Después hay un grupo cuyo precio oscila entre los 20 y los 40 euros. En este grupo podemos encontrar los siguientes 10 productos. El Cava Esparter que es un Classic Penedés de Aterroca que cuesta unos 22 euros una magnífica relación calidad-precio es un producto muy recomendable. Es el Castell San Antonio Gran Barrica a base de Charelo Macabeo Parellada y Chardonnay con una crianza de 36 meses y un precio de 25 euros. El Gran Torelló Brut Nature a 28 euros. El Recaredo Brut Nature a 24 euros. El Tres Lustros de Gramona a 30 euros. Gramona es uno de los mejores elaboradores de Cava y tiene un producto en cada uno de estos tres grupos que estamos nombrando. Y cada uno de estos tres productos es de primerísima calidad. Tanto el Imperial como el Tres Lustros como el Masía Valle. A continuación está el Nadal Brut Salvatxa 22 euros. Rovellats Gran Reserva Masía siglo XV que cuesta 30 euros. Un Cava relativamente nuevo que se llama Bomboneta por el diseño de la ampolla que es a base de Charelo Macabeo Parellada Chardonnay y Pinot Noir que cuesta 23 euros. Y el Jaume Giraud Premium Brut a 24 euros. Y la grandísima relación calidad-precio está en los Cavas de entre 10 y 20 euros. En este rango de precios encontramos el Aterroca Reserva que es un Classic Penedés a 17 euros. Rovellats Gran Reserva Colección Extra Brut a 15 euros. Parchet Brut Nature a 14 euros. Imperial Gramona que es del grupo Corpinat como sabéis 19 euros. Yubeicams Reserva de la Familia 19 euros. Gran Caos de Can Raffles a 13 euros. El Sumarroca Gran Reserva Brut Nature a 14 euros. El Lopard Brut Nature a 13 euros. Y el Albet Inoia Brut Nature también a 13 euros. Hay una serie de Cavas que pueden encontrarse a precios de mercado por debajo de los 10 euros. Pero hay ya algunos YouTubers que tienen el tema muy trabajado y lo han difundido de una manera extraordinaria a base de los Cavas más baratos, los Cavas más baratos de Lidl y los Cavas más baratos de Tal. Hay Cavas baratos que son productos de una cierta dignidad. Pero personalmente me interesan los de este nivel. A partir de los 10 euros para arriba es cuando podemos encontrar un nivel de calidad más o menos satisfactorio. no quiere decir que los más económicos no lo sean pero cada uno elige dentro del grupo que le gusta más. Y con esto llegamos al fin de este recorrido por el mundo del Cava catalán porque entender de Cava catalán también es entender de vinos.